Pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saber reloj El resto de ese amor era nuestro amor quieto, muy lejos olvidado para ti Viviendo en el pasado aún estoy, aunque todo ya cambió Sé que nunca olvidaré Cuántas veces yo pensé volver y decir que la enamora cambió Pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo ¡Woo! Check it out ¡Woo! Check it out ¿Y si babies o цветaeringa? He ha hecho el ¿Woo? Try it out Pensé a la洗 corriva esta humanidad Fue algo tan difícil para mí Si alguna vez mi amor piensas en mí Tendré si te has de contar Que nunca te olvidé